Buenas tardes, así es, pasado de las 10 de la mañana se instaló el pleno de la Asamblea Nacional en el que se conoce el informe de la Comisión de Seguridad Integral de Legislativo que trata precisamente a profundidad cómo se llegó a la crisis carcelaria en el que se involucran a gobiernos anteriores. A continuación tenemos declaraciones del presidente de la Comisión de Seguridad. Hay sectores que están interesados en que se omitan algunos temas, tanto del pasado como del presente, y eso no es adecuado, eso no es hablarle con transparencia al país. Hay muchas instituciones que han asumido su responsabilidad con el único fin de rectificar y corregir. Si es que este análisis que hemos realizado es aprobado para el pleno, va a ser un aporte para corregir lo que está mal. Si se politiza este informe, vamos a ser únicamente cómplices para que las cosas no cambien. Lo que vamos a garantizar es que este informe presente la realidad de lo que ha sucedido en el país. Más que el pasado, nos interesa el futuro. Por favor, hoy día tenemos la oportunidad de cambiar la triste realidad que está viviendo nuestro país. Sin embargo, también hay opiniones divididas, pues hay un informe de minoría elaborado por UNES. Este informe de minoría se establece básicamente por el problema de la temporalidad. De hecho, la Asamblea nos dio la función de hacer una investigación durante esta temporada que se han producido las graves masacres en el país, es decir, 2019, 2020 y 2021. Se han hecho comparecencias necesarias para sacar la información y en un momento dado se dijo que se iba a sacar también información a partir del 2016 con la finalidad de tener elementos para hacer el análisis. Nunca se dijo que el periodo de análisis sería desde el 2016. ¿Por qué esto nos provoca problemas? Porque jamás se pidió comparecencia a las personas o a las autoridades que estuvieron en estos gobiernos desde el 2016. En todo caso, aquí en el Legislativo continúa la lectura de este informe de más de 500 páginas para luego ser sometido a debate y se concluirán con algunas recomendaciones. Nosotros continuaremos aquí para llevarles todos los detalles en nuestras próximas emisiones. Buenas tardes.